El día martes a eso del mediodía, el humo y el fuego que salían de una vivienda alteraron la cotidianidad del barrio Buenos Aires, que al verificar qué ocurría se encontraron con un incendio estructural, del cual alertaron posteriormente a los bomberos. Bueno, al llegar al sitio se encuentra un incendio declarado en una vivienda, que estaba comprometida digamos el 100% de dicha vivienda. Se empiezan con las labores de enfriamiento y tratar de controlar o extinguir las llamas que habían en su momento. Ah, yo me fui a las 5 de la mañana. Bueno, cuando yo salí allá del trabajo me dicen, pues, llega un muchacho y me dice, hermano, se quemó su casa. Se acabó de quemar a las 2 y media, yo yéndome a las 5 de la mañana. Entonces, esos fueron manos, de pronto dice que fueron manos extrañas. Y cuando yo llegué no encontré absolutamente nada, hermano. Encontré, pues, se me quemaron los papeles, se me quemó toda la ropita que tenía. Me quedé con lo que tengo encima. Las llamas se extendieron con fuerza por toda la estructura en la que, por fortuna, no había nadie en ese momento. Sin embargo, todo quedó incinerado y literalmente en la calle los habitantes de esta humilde casa. Entonces, necesito, como decir, como la vajilla para la casa. En ese momento lo más importante que necesito es cemento y las varillitas para empezar a trabajar. Porque estoy durmiendo en unas casas de arrimado. Entonces, es muy maluco uno llegar a una casa a bañarse, a decir, me va a pesar el baño para yo hacer una diligencia. No, entonces yo necesito mi casa, que así sea, durmiendo en un cartón, pues, pero es mi casa. Se hace la parte de investigación para mirar las posibles causas del incendio. Se levanta el registro fotográfico y el censo de las afectaciones y las personas afectadas. La vivienda era propiedad de una familia de escasos recursos de este sector, integrada por dos personas, dos hombres, un señor de 39 años y un joven de 21 años, el cual perdieron todos sus enseres. Se hace también la parte de investigación, donde se da, digamos, el perito que las causas del incendio fueron provocadas. Ya queda que el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos se siente, analice dicha emergencia y empiecen a hacer el paquete de ayudas que corresponde a nivel municipal. Fue prácticamente imposible para los voluntarios del Cuerpo de Bomberos y la comunidad extinguir a tiempo la conflagración. Primero, por el tiempo que tuvieron para acudir a la emergencia y segundo, por la falta de un hidrante cercano para sofocar las llamas.